Bueno, aquí tenemos el gorrío en pecho amarillo, ya cerró el nido, ya llegó al 95%, ya está en los detalles, culminando detalles ahí vea, aquí lo verán salir de ahí, por aquí el acompañamiento del pecho rojo, el mosquetero, y ahí trabajando arduamente de horas de la mañana, madrugado. Madrugado llega el gorrío en pecho amarillo a trabajar en su nido, tejiendo, tejiendo el nido. Este también tiene aquí, ven. Este también, pero ese es un estilo diferente. No, no, ese es otro casita. Ella es diferente, ella nida al aire libre, este no, este los encierra, y esta al aire libre. Pero es que llenó el chiminango de esos nidos. Mochilas, se llaman mochilas. Ah, mochilas, sí, señor. Y hay uno que se llama mochilero y es también amarillo con, es así también amarillo con negro, pero es grande, más largo. Y es en árboles altos, a ellos le dicen mochileros, pero es así una mochilita. Y es también amarillo con negro. Está ultimando detalles, vea, por todos los lados, tejiendo duro, y se fue por más.